Supercatólico presenta Hola, ¿cómo están? Me dan gusto saludarles. Mi nombre es Gabriel Autón, soy catequista de hace ya algún tiempo y pues hemos manejado ahora un nuevo programa que se llama ¿Qué dice las Sagradas Escrituras sobre? En este caso, pues a través del Face nos han preguntado que qué dice las Sagradas Escrituras sobre lo que es el alcoholismo, sobre la embriaguez. Y pues sin duda alguna que la Sagrada Escritura es viva y eficaz y por lo tanto tiene un mensaje para cada una de las situaciones muy concretas de nuestra vida. Tal vez no hemos experimentado, pero en las Sagradas Escrituras yo considero, pues están los lineamientos hacia los diversos problemas que podemos tener durante nuestra vida. Sobre este tema específicamente, podemos analizar en Proverbios capítulo 20 versículo 1, dice Si el vino es arrogante, las bebidas insolentes, quien en ellas se pierda no llegará sabio. O sea, nos hace entender que no es de sabios, ¿verdad? Caer en el alcoholismo, caer en los excesos propiamente de esta, que pues para muchos es considerada como una enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es difícil poder salir de ello. También nos dice Proverbios 23, 20 ¿Qué significa esto? Bueno, que también en el aspecto pues humano podemos darnos cuenta de que esto no es algo bueno, de que perjudican el aspecto económico, perjudican el aspecto familiar, ¿verdad? ¿Cuántas personas? Pues tal vez pudieran gastar esos bienes en otras cosas para su familia. También nos hace mención más adelante en las Sagradas Escrituras, categóricamente que se prohíbe, ¿verdad? Dice en el Evangelio de San Lucas 17, 27 Comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca vino de un luvio y los hizo perecer a todos. Y más adelante, también en San Lucas 21, 34 Dice Por otra parte, también en la Sagrada Escritura dice que el vino ha sido creado para el contento del hombre. Eclesiastes 31, 27 Dice Como la vida es el vino para el hombre, si lo bebes con medida. ¿Qué es la vida a quien le falta el vino que ha sido creado para contento de los hombres? O sea, el Señor sí ha permitido algo, sobre todo en el aspecto pues del vino, ¿verdad? Que se utilizaba mucho, sobre todo en el tiempo de Jesús. Nunca Él ha, vaya, no se presenta como una prohibición. Muchas de las cosas que existen en el mundo, sobre todo aquellas cosas que es Dios que ha proveído, En el caso del vino, a través de la uva, pues Él lo ha presentado, Él lo da. Sin embargo, pues los excesos, el manejo de estas cosas de una manera imprudente Son las que pueden llevar a estos momentos que no son agradables a Dios Estos momentos que pueden convertirse incluso en pecado, sin duda alguna. Si nosotros analizamos también lo que nos dicen, pues, algunas personas dentro de la iglesia Por ejemplo, un sacerdote que conozco, que es amigo mío, decía No, no, no es propiamente el problema, no es el vino, el problema es el abuso Decía, Él se condena, pues, al pecado, a la situación de abusar Y decía, un detalle más, si la persona ha abusado del alcohol durante mucho tiempo Tiene sus consecuencias, ya que se hace adicción, ¿verdad? Y después no podrá tomar nada ¿Qué podemos analizar de esto? Que bueno, en determinado momento el alcoholismo, pues, a nosotros o a la persona que lo realiza Es a la persona que perjudica, ¿verdad? Ahora, en el caso, también nos preguntaba esta persona sobre, pues, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo El milagro que hizo que convirtió el agua, el agua en vino En ese milagro tan hermoso, que hablaremos más adelante sobre la Santísima Virgen María Pues, en este caso, no es porque Él haya querido, como ya hemos visto en las Escrituras Dios no quiere que la persona se emborrache Más que nada, eso fue un signo Un signo de que Él hace las cosas nuevas, ¿verdad? Que hace las cosas distintas Era agua, la convirtió en vino Así como nos hace recordar, también, ese extraordinario milagro En lo que es el momento esencial de la Santa Misa Cuando convierte el pan en su cuerpo Y cuando convierte en vino en su sangre Entonces, pues, no es, este, revolver un poco esta situación, ¿verdad? Hay muchas cosas que se manejan dentro de Sagradas Escrituras como signos Y esos signos los tenemos que ver a través del Magisterio de la Iglesia Bueno, esperemos que nos haya servido, ¿verdad? Para conocer un poquito más acerca de lo que nos dicen las Sagradas Escrituras Y les invito a que la lectura de las Sagradas Escrituras Sea para ustedes su forma de vivir Hasta el próximo tema, Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!